El Pueblo Mágico Es uno de los municipios que conjugan una gran belleza, una hermosa serranía, muchos árboles, poblaciones muy emblemáticas y típicas. Ahora somos una alternativa para el turismo, antes no lo éramos. Lo hemos difundido en muchas partes de México y en muchas partes del mundo y creo que es un éxito. Como una historia donde el gobierno municipal y el gobierno estatal se ponen de acuerdo y salen cosas buenas. El principal tema es la paz. Arteaga se había convertido en un paso de delincuentes. Porque su misma orografía permitía que se escondieran los delincuentes. Echamos fuera a los delincuentes. Junto con la Sedena tenemos mucha gente cuidando a Arteaga. Y hoy ha disminuido la violencia prácticamente a cero. Durante mi gobierno ha crecido mucho la Universidad Autónoma de Coahuila en su campus, Echamos que está allá en Arteaga, con la nueva infoteca, con las nuevas escuelas que se han llevado allá. Echamos a andar varias preparatorias en Arteaga, en todo su territorio. Pues hicimos muchas obras de pavimento, de drenaje, de alumbrado, de entrega de escritura. Regularizamos mucha tenencia de la tierra, le invertimos bastante a las escuelas. Y ya con la paz pues tiene muchas alternativas de desarrollo.